Siguiente Oli, la verdad no sé qué hago aquí, amigo Estaba en la oficina... ¿Sin nombre? Jimena, Jimena con X Ya saben, la X marca el tesoro ¿Cuicio final? ¿Me morí? Ay no, pero soy vegana Eso solo funciona para Instagram Aquí no Oye, está raro porque no reportaron la causa de la muerte Ah Hemos tenido recorte de presupuesto Pero ya está el reporte de su comportamiento Con razón Irresponsable No está abajo Ay no, 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 no Esperen, esperen Pero, irresponsable por Si le daba like a todas las publicaciones de Wellness y Awareness Sí, a los likes sí le dabas Pero no le dabas a lo otro ¿Cómo que no le daba? O sea, no le daba tan seguido por mis días de detox Pero sí le daba Aquí dice que la primera vez que le diste Estabas muy emocionada Pero luego dejaste de darle por apática ¡Pereza! Definitivo Va para abajo ¡Ay, no, 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 no! ¡Esperen! Debe haber algo que yo pueda hacer ¿Qué tal que les hago una mención y los etiqueta? Aquí no aceptamos ni medias tintas Ni personas que no se preocupen por su comunidad Lo único que podría salvarte es Que te comprometas a darle A darle duro Con todo Ay, pero si ni novio tengo ¿Y eso qué tiene que ver con el voto? Al voto ¿Al voto? Sí Solo dándole al voto Es la manera de poder elegir lo que quieres para tu presente Y tu futuro Entonces ya sé Regrésame Y prometo darle duro Y con todo Al voto ¿Verdad? Sí Voy a darle al voto Está bien Regrésala Siguiente Yo sí le doy Y me encanta votar Tienes Tienes ¿Qué? Tienes 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 Tienes